Y en otros temas, varios accidentes viales se han presentado en las últimas horas en Cúcuta y el área metropolitana, pero que las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad y a la prohibición del alcohol para emprender estos recorridos. Escenas como esta se han registrado en las últimas horas en Cúcuta y su área metropolitana. Seis heridos y cinco siniestros viales reportan las autoridades, quienes también hacen un llamado a la responsabilidad al volante, sobre todo en tiempo de pandemia. Si bien un accidente es un evento al azar, muchas de las situaciones se pueden lograr evitar en la medida que hagamos un uso seguro y responsable de nuestros vehículos. Luego el llamado de atención, una vez más, recordemos, seguimos en emergencia sanitaria. Si bien la alerta hospitalaria ha bajado de roja a naranja, no hay que bajar la guardia toda vez que requerimos todos estos espacios hospitalarios para atender COVID. El funcionario indicó que en su mayoría estos hechos han ocurrido bajo los efectos del alcohol. Que muchos cucuteños salimos a municipios aledaños, hacemos el departimiento, el divertimento en los diferentes sitios, ingerimos licor y al otro día creemos que estamos en óptimas condiciones para conducir. Lastimosamente se nos están presentando situaciones de ciudadanos todavía con temas de alcoholemia, donde una vez más les recordamos el mensaje, el alcohol va en las manos, no al volante. El cuerpo necesita de varios días para poder sacar todo el alcohol que se ha ingerido. Luego mucho cuidado que el estar enguallabado todavía marca en el alcosensor. De acuerdo al balance, las cifras de accidentalidad aumentaron luego de ampliarse el toque de queda diario hasta la medianoche desde el pasado primero de febrero.